ni madre y coja sobre usted verá cierto Trunks, ten cuidado, no te dejes en menos ¿Quién ganará? La batalla comienza ¡Aaah! ¡Pasó! ¿Qué pasó? ¡Pasó! ¡No lo voy a perdonar! ¡Ave, no lo voy a perdonar! ¡No! ¡No lo voy a perdonar! ¡Ave, no lo voy a perdonar! ¡No! 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 Ya no puedo soportarlo Yo puedo derrotarte Yo sé que te exterminen una vez por todas Tu no peleas pero no lo sé, no lo voy a perdonar Ya no puedo soportarlo Yo seré quien sacrifica La vida ha terminado La vida ha terminado Llego Taxe Tomo X